Estoy improvisado y dice así Estaba discutiendo con el tipo Y mi pana me dice voy a darle pichón Pero le rompí la nariz y a un bofetón Y me dijo era que le pichara ese lechón Pero ya que te lo dije y ya que le metiste Yo no me acordaba que te decía un pichón Y por eso fue que sucedió Pero se la ganó por zapotetón Dile pichón, dile pichón Que esta noche nos tiramos la misión Dile pichón, dile pichón Que nosotros somos los dueños de este sistema Dile pichón, dile pichón Que nosotros tenemos la conexión Dile pichón, dile pichón Que esta noche tú te mueres llegando al balcón Todos me tiraban bajando la cuesta Pero yo no me quitaba, la tenía puesta La 380 engancha a tu neta El que me tiraba se quedaba en la cuesta Y yo bajando solito y ustedes fronteando Pero nunca me tiraban, todos están mamando Siempre están hablando, siempre criticando Pero nunca me andan buscando Como siempre hablan ustedes Como siempre hablan ustedes Que pueden conmigo y conmigo no pueden Tírensela, dale estoy esperando Que se tiren la tela pa' que están charreando Dale pichón, dale pichón Que esta noche nosotros nos llevamos el sistema Dale pichón, dale pichón Que vengando de la conexión Dale pichón, dale pichón Que nosotros estamos duros Oye eso cabrón Dale pichón, dale pichón No existido uno que me manda al panteón Hey, díselo ¿Qué pasó cabrón? Eso es improvisado Vamos para allá Que todavía no nos hemos cansado Que todavía no nos hemos cansado